En nuestra sección Rincones te presentamos una vez más el recorrido de diseño más importante que se realizó en Yerba Buena, estamos hablando del Walk and Design. En este marco te presentamos al estudio de Saez Sánchez Arquitectos, dos conocidos arquitectos que realizan obras de gran envergadura en nuestra provincia. Compartamos juntos este recorrido por el mejor diseño tucumano. Hola, soy el arquitecto Álvaro Sánchez de Saez Sánchez Arquitectos. Bienvenido a nuestro estudio. Estamos hoy en una jornada especial del Walk of Design. Somos el punto uno en Alter City, acá en la avenida Perona al 2300, en esta muestra espectacular organizada por Dara, en la cual somos parte del recorrido y abrimos las puertas de nuestro estudio hoy para que lo conozcan y puedan conocer nuestro proyecto, lo que hacemos, con la gente que trabajamos y bueno, y disfrutar un poco de un break de viernes a la tarde. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Pablo Saez. Soy socio del estudio Saez Sánchez Arquitectos. Aquí hoy esta tarde abriendo las puertas de nuestro estudio, recibiendo a todos los visitantes del Walk of Design, organizado por Dara. En Saez Sánchez Arquitectos trabajamos principalmente en proyectos de arquitectura de distintas escalas, residencias, conjuntos habitacionales, edificios en altura, complejos de mixed use, de comercio, oficinas y viviendas, entre otros, también grandes urbanizaciones. Y todo lo que tenga que ver en el área del diseño, desde el conjunto hasta el detalle. En Saez Sánchez estamos tratando de innovar todo el tiempo, tratando de generar nuevas conexiones con nuestros clientes y maximizar y mejorar la atención de los clientes. Por eso hemos desarrollado un trabajo de digitalización de nuestro proceso a través de una aplicación, una aplicación móvil, que pueden tener nuestros clientes un seguimiento del proyecto en tiempo real, lo cual les envía notificaciones y pueden tener a disposición muchísimas funcionalidades que hacen que la relación, digamos, con su proyecto sea mucho más cercana. A la vez que este año hemos obtenido un importante logro de la certificación de normas ISO 9001, del sistema de gestión de calidad, con lo cual estamos muy orgullosos en poder, digamos, aplicar todo esto y contarlo en esta muestra. Mi nombre es Joaquín Cirombra, soy arquitecto y trabajo en Saez Sánchez Arquitectos de hace un año y medio aproximadamente. Yo entré al estudio antes de recibirme y desde que entré me encargaba de la elaboración de planos, del dibujo técnico y a medida que fue pasando el tiempo el aprendizaje se hizo mucho más grande. A medida que pasó el tiempo fui adquiriendo más responsabilidades y hoy en día tengo varios proyectos que están a cargo mío y que el desarrollo de todo el proyecto desde el master plan hasta los detalles más precisos pasan todos por decisión mía y por decisión del directorio. Por ejemplo, desde viviendas hasta hoteles y residencias, edificios residenciales. Y todo este crecimiento también fui acompañado por la adecuación a un proceso, a una estructuración interna que derivó en la certificación de la norma ISO 9001, donde tratamos de trabajar con la mayor calidad posible para que el cliente esté lo más satisfecho posible. Este proceso o esta norma lo que nos hace a nosotros es ordenarnos y poder desencadenar un trabajo que nos facilite a nosotros poder desarrollar los proyectos de la mejor manera posible y llegando al mejor resultado posible siempre con la intención de trabajar con mucha excelencia y con simpleza más que nada. Si quieren saber más del estudio nos pueden seguir por las redes sociales, por Facebook, por Instagram o entrando a la página de saessanchez.com.ar. Gracias a Uno en Cien por la visita y pueden conocer más de Saez Sánchez Arquitectos en www.saessanchez.com.ar, donde pueden enviarnos consultas y conocer más sobre nuestro trabajo y nuestros proyectos. Gracias. La arquitectura es el arte de gastar el espacio. Con esta frase de Philip Johnson vamos a unos cortes comerciales y ya volvemos. Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook, Instagram y Twitter con el nombre arroba muni smtucumán. Enterate lo que pasa en nuestra ciudad. Municipalidad de San Miguel de Tucumán.